¡Hola a todos! Hoy estoy con mi papá y vamos a jugar otro juego de Fall Guys. Vamos a darle siguiente. Ahora yo soy la jugadora y mi papá es el experto en... ¡Espectador! ¡Espectador! Vamos a esperar que falle. Ya no te cargan. Vamos a iniciar. Esta no me la sé tan bien, pero vamos a disfrutarlas. No sé por qué no me cargan la skin, pero bueno... ¡Ah, no! Ya. Ya. Ah, no es verdad. Es verdad. Entonces... Vamos... Vamos, the pool, the pool. Corre 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 Me la vuela ne la vuela Oh me dio Vamos Corre No aguantamos ¡Ay! ¡Con el 2 de sobrío! ¡Horre! ¡Puesto en la meta! ¡Pobre Dios! ¡Puesto en la meta! 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 ¡Horre! ¡Porque queremos jugar y no ver! ¡No sé qué... ¡Polá, olá! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ya no vení! ¡Ya no vení! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, tengo que ser muy ahogada No hiciste nada Ayud Vale, voy a hacer una skin Y... Ahora Estoy un poquito perdido Que lío Ahí? Si, ahora Para el colombio, aquí te gusta el lobo Cara Superior Ah, también tienes un lobo también Eh, lobo ¿Cómo se selecciona? Pones de aquí, pasas la cartón de arriba Y ahí te vas aquí Ya Tienes un lobo rosado La cara No se selecciona esa Los destapuados Voy a elegir Esto no puede estar bien Me parece un calzón Lo menos Knadz Cate Hoy vamos a poner el de Chisp La de Chispita Hay como Ya no llevo A ver, Chispita Hay A ver, que le pasa Con la X nos coge la Chispita Ah, ya casi pido Oye A ver Es un brownie de chocolate Es un brownie de chocolate con limón El lobito brownie de chocolate Lobito brownie de chocolate Ahora con el brownie de chocolate Ahora vamos a esperar Y encargarse Esto es un poco de mono Ahora mientras cargas puedes esperar Y decirle que en un momento regresas Y ya después esperas de un montón al sin cargo Ahora yo quiero que se hagan una idea De lo que está pasando con la oreja de mi hija Que tiene el aurífono de la Play Que tiene un tamaño de más o menos Un centímetro en una orejita que tiene como medio centímetro Esta que le cae Literal, yo soy medio chiquita Apenas que tengo 7 años Oye, esa cosa gigante que es A ver Tienes que aceptar justo en el momento justo No, no, no Vuelve 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 No, mamá No, no Anda, si fuera Ah, si fuera Ok Corre 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 Corre, corre 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 Pero y eso Es un pibio Ahí ¡Pero no! No Aunque venga ¡Pero no! ¡Pero no! Ya no lo tengo, ya, ya, salta, 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 morí, a ver me voy, una ventaja, ventaja esta, vamos, vamos, anda, anda, ya te distrae Vamos a avanzar, corre a la meta, corre, corre, ay cabrón, salta, 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 ay muerto, que tristeza, vamos a salir, vamos a ver como cae, como cae el primero Vean, ahí lo vieron A ver, ok Que tanto de legras no existe nada No existe nada, no existe nada No existe nada, no existe nada No existe nada, no existe nada No existe nada Que repitió la del Vérgido No hay un pequeño pario en el tema de la graduación, es decir, la anterior, se le ha parado Que decían Yo no sé, pero como que no lo digo Corre, oye, oye, corre, corre ¡Cuidguese el perro caliente! ¡Vamos a comérnoslo! ¡Vamos a comérnoslo! ¡Perro caliente, te queremos comer! ¡Sigue ese perro caliente! ¡Vamos a andar! ¡Perro caliente, te queremos comer! ¡Megalo, empore los cerrados! ¡Perro caliente, te queremos comer! ¡Uy! ¡école coño caliente! Hay una puerta que no la cousin si te veo super fácil jajaja no 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 jajaja corre 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 vale sigo esta me la voy alta comodín anda corre yo me hago este comodín para poder pasar más rápido porque si no la otra es muy difícil entonces un comodín digamos que es un comodín digamos que la puerta se arrastró jajaja 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 son cuarenta jajaja morí, morí, morí título del video la eliminé de la vida ahora porque aparece como cuadrado viva y y y vale otra vez y a esperar y a esperar a jugar y a esperar ahora volvemos y ahora vamos a hacer esta la cuarta la venticia balance final como se juega corre a mantenerse recibido por la cima uuuh esta esta dificil deseo suerte por dios si uuuh corre por el centro siempre corre por el centro hacia la linea estoy ejercitando ahora vámonos corre vamos aquí por aquí vamos vámonos corre 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 uuuh Llorito, lorito está... Están caídos, están caídos. Ahora sí, salte, salte, salte. ¡Salta! ¡Salta la familia! ¡A la mía! ¡Salta la familia! 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 ¡Azul! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos a ver! ¡Ese es mi hermano! ¡Mira mi hermano! ¿El hokdog? ¡Aparece hokdog! ¡Ya no lo persigan! Este es igualito a mí. No sates, no sates. ¡A la, a la! ¡Esa! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡A la suda! ¡Córrele, subele! ¡Buenas decisiones! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Espera! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! Tenías que haber subido. ¿Qué tienes? ¡Cuadro viva! ¿Qué? ¿Por qué aparezca? ¡Corre, corre! ¡Hacia arriba! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Qué malo! No puedes correr hacia allá. ¡Corre! 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 ¡A la volada! ¡A la volada! ¡Corre! 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 ¡Salta! ¡Salta! Voy a esperar. ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡ biod... ¡Ay ja 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 ja! ¡Marilla, se quedó! ¡Corre! ¡Corre! ¡Salta ahí! ¡Santa rápida! ¡Salta, salta! ¡salta! ¡os matters! ¡Ay ja ja! Es que me cayó la... ...es... ...entonces... ...ya perdí, estoy contigo. Lo sabía Y la última, mira todos por hoy El video de hoy se llamó La Eliminada Bueno, para más contenido Si les gusta este video con mi hija jugando Me lo dejan en la caja en los comentarios Bueno, sí, la va a seguir jugando ella Así que, nos vemos Chao, chao